En el Norte de La Paz hay problemas en el Norte de La Paz por las intensas lluvias que cayeron en las últimas horas. Cristian Saile nos informa. Muchas gracias, estamos con el Ministro de las Públicas. Por favor, Ministro, ¿cómo ha hecho, cómo es esta solución? Se han reunido esta mañana justamente con alcaldes, subalcaldes, gente de provincias para dar solución a la caída de un puente. Sí, y subgobernadores, quiero agradecer a la gobernación, quiero agradecer a los municipios, a los consejos y a los pobladores que preocupados por esta lluvia han sufrido el embate y la movida de la plataforma de un puente importante que conecta toda la provincia a la Arecaga. Sin ese puente quedan incomunicados Apolo, quedan incomunicados Zorata, en fin. Entonces hemos reunido inmediatamente y hemos tomado las medidas de hecho. Primero, está saliendo una comisión y ya va a estar a las 11 de la mañana, ya la empresa que se ha contratado una subcontratada y vamos a proceder a ver los daños que se han hecho. Pido a los transportistas que tengan paciencia porque sé que quieren pasar y que algunos quieren pasar por encima del puente dañado. Lo van a perjudicar, lo pueden destruir más, pero además pueden volcarse y vamos a tener daños en la vía que no queremos por si acaso. ¿Cuánto tiempo va a tardar en reconstruirse, mejorar la obra? El puente está tardatado por lo menos unos 10 días, pero ya hemos hablado con Defensa Civil para poder habilitar un puente alternativo, pero por favor les pido paciencia. En todo caso mañana, para que vean que la naturaleza es más cruel, mañana estamos presentando el plan de emergencia a nivel nacional de la ABC, lo vamos a hacer aquí en la Plaza de San Francisco, pero no hay que esperar el anuncio del plan, sino que hay que actuar y en eso estamos. Muchas gracias. Las palabras del ministro Iván Arias, ministro de las Públicas.